Hola, buen día para todos, buen viernes Buen viernes para todos ¿Eso que se puso Lue, es fucsia? Sí, es fucsia Es rosa chicle Magenta podría ser ¿Cómo estás Verito? ¿Vero Carelli? Hola, ¿cómo va? Feliz viernes también para todos Esa es la invasión ¿Cómo se llamaba ese personaje? Esa es la que comía ratones Diana, Diana La que comía ratones era esa Esa era la que comía ratones ¿Qué quilombo con esto de Verito a vos Ahora le vamos a contar todo a Vero Porque es la especialista en tecnología ¿Qué quilombo con esto de la caída de Windows hoy a la mañana? Porque hay problemas en los aeropuertos A la madera, vos ni te enteraste No, no, no Vos enchufaste la plancha y te andaba Para vos está todo bien El mundo está andando bien Yo puse la plancha del pelo Anda la plancha del pelo y ya está Y siquiera la tele necesitabas No, yo no perdí la tele en la mañana No, pero la tele ni uso el teléfono Entonces no me puedo enterar de nada Imagínate como viene Ahora lo entiendo todo Viene con toda la info del día anterior Claro Si me preguntás sobre ayer, sé todo Todo, todo Ahora pasó algo a la madrugada, me matás Bueno, lo que pasó Ayer te contamos acá Porque este programa también informa Sí Se cayó Windows No Pero se cayó mal a nivel mundial Todo, todo, en todo el mundo En todo el mundo Entonces Para en el primer En Estados Unidos se cayó En todo el mundo Incluye a todo el mundo No, para en Francia también También, también En Ibiza En Ibiza también Ay, no lo puedo creer Como van a ser ahora en Ibiza ¿No es cierto? Bueno, la cuestión Le hicieron Windows a Windows Creo que es lo que menos usan en Ibiza Escuchame La cuestión es que Esto, más allá de que Estás llegando a la empresa Vos no andas Te llamás al de sistemas Digo, hay kilómetros en los aeropuertos No, tremendo Los bancos Nosotros como radio Durante la madrugada Ahí la gente de sistemas Estuvo laburando mucho Para restablecer ciertas cosas Que si no, no podés salir Poner el streaming Que no sé yo Un montón de cosas Que dependen de ese sistema operativo A ver, primero Cuando pasan estas cosas No les da a todos la sensación De que está todo medio atado Con alambre Y vos decís Te figurás esas películas Estadounidenses apocalípticas Viste, donde se cae algo Y se va todo el mundo al carajo Porque en un punto pasa eso Como que alguien aprieta Un botón mal Y da el red Se olvida de actualizar Se olvidó de meter Se olvidó de meter F5 Alguna cosa así Claro, porque es peor Que cuando se cae Facebook Porque Facebook No anda nada Y pero Facebook es una red Una red social Que bueno Te mantienen comunicado el WhatsApp Bueno, cuando se cae WhatsApp Te quiero ver ahí Porque no hay forma Pero cuando se cae este tipo Como sistema operativo Y te dicen No, pero cuando se cae WhatsApp No dejan de funcionar los aeropuertos Claro Te dicen No, no es seguro Ahora el tema del aeropuerto De permitir que aterrize un avión O de autorizar un despegue Porque no anda Windows Uy, ¿Vuelverá tu conductor? Ah Qué angustia, querido Rey A lo mejor por Windows Lo mandaron a otro lado Pero es hoy Y viste que él le agarra las cosas Para la semana que viene Se resetea Y si vos aumenten Pero ¿Cuándo volvía? No tengo ni idea Cuando volvía Que reinice Decile que reinice No, yo tampoco No sé Se están instalando las actualizaciones Viste cómo te hace Windows Perdí contacto Para mí se tomó una semana más Y dice ¿No vieron que se cayó Windows? No, no pude viajar Olvídate No sé cómo podemos hacer Para que no le llegue esa información Le va a llegar igual, ¿no? Le va a llegar igual Yo se la voy a llegar Pero es un tema Es como cuando se nos cae internet en casa Por alguna razón O se corta la luz Que de repente Te das cuenta Cuánto de tu vida depende De esas onceras ¿No? De lo que parece una cosa Que vos la das Como qué sé yo Como levantarte a la mano Como abrir la canilla Y que salga agua Comparto 100% Porque vos Decís Y no lo vas a asociar A apoyarte a un problema en el vuelo Por ejemplo Claro Claro Vas a decir Uy, qué macana Che, no me anda la compu A ver, pruebo con el celular Claro ¿No? Pero bueno Son cosas que Lamentablemente Afectan mucho nuestra vida La vida Nuestra vida como sociedad No, pero deberíamos averiguar bien Que no funciona Por ejemplo Acá nos dejaron un mensaje Que no están funcionando Los cajeros automáticos Tampoco Pero deberíamos Por ejemplo ¿Lo ves? Pero confirmado no andan No andan los bancos O sea, hay problemas en los bancos Porque en realidad Esto tiene que ver con una falla La primera aproximación A este problema Es que tiene que ver Con una falla de ciberseguridad ¿Como que lo hackearon? Decís vos ¿Como que alguien se quiso meter? Una cosa así Problemas en la empresa mundial De ciberseguridad Que es con la que trabaja Windows Con lo cual Tiene que ver Tiene que venir por ese lado ¿No? Como que Cuando te falla algo Viste que suspenden todo Es como cuando a vos Te suena la alarma de tu casa ¿Pero qué no funciona, por ejemplo? Bueno Por ejemplo No funciona Windows No funciona Nada que funcione con Windows Funcionan las terminales De tipo Aeroparque Seiza Están complicados Todo lo que tiene que ver Con bancos Con operaciones En lo que es Home banking Cajeros automáticos O sea, hoy no hay bancos Ahora no hay bancos Debería volver a andar En cualquier momento Porque se está solucionando Y ahora a las 10 los bancos El asunto es si ahora Tenés que hacer una operación electrónica Por ejemplo Por eso te estaba preguntando Porque dicen que no están Los cajeros automáticos Eso independientemente Del horario del banco Claro, deberían En algún momento Si se empieza a reiniciar de poco Porque ahora estaba volviendo Como toda la normalidad Deberían Una hora o en un rato Volver a funcionar todo Pero estaba teniendo Problemas Todo el sistema operativo De la red de cajeros De los bancos en sí Vuelos Algunas terminales No tuvieron problemas Pero otras en el mundo Sí, es como También A veces es como Medio aleatorio Porque a veces les toca A todo el mundo Y a veces no A veces no te termina de fallar Viste, es como No sé Viste, es bastante aleatorio A veces Las caídas del sistema Son una cosa El otro día Estaba Encima con niños Vacaciones de invierno Creo que te conté Salía del cine Y se me ocurre decirle Vamos a una Obviamente todos querían ir a comer En una casa de comidas rápidas Vamos Y cuando llegamos Les había caído el sistema Y te dicen En unos 15 minutos Calculo que Que lo reiniciamos Hacé bancar a los pibes 15 minutos Que salen del cine Y quieren comer la hamburguesa Triple, doble, cuádruple Con bacon Y con no sé qué Y se cayó el sistema ¿No? Bueno Pude reaccionar rápido Y dije Vamos a otra parte Claro Llegamos de este shopping Vamos a pasear Y paramos en el otro Que está no sé dónde Ahí ganamos tiempo Pero se les había caído el sistema Y no podían No podían sacar pedido Entonces no podías pedir No podías nada Nada ¿Viste que una cosa? No es que antes Y decís Che, mirá No me anda la parrilla No te puedo sacar tal cosa Pero te ofrezco otra No, no Ahora se cae No pueden hacer nada No podés sacar una papa frita Nada Si es como que vas a hacer un trámite Y no funciona lo mismo Vas al Rapi Pago Y el tipo está sin sistema Y decís Pero vence hoy Y no tengo sistema Son las 6 de la tarde Y no tengo sistema Vení mañana Y el impuesto está vencido Buen día ¿Cómo andás? Escuchame Mañana juega Banfield Si esto sigue así ¿El bar funciona o no? Ahora por lo menos Van a tener la excusa De que no tienen Windows ¿Viste? Depende cuál bar No, el bar con B corta Ah, porque el barcito ahí Cerca de la cancha de Banfield Está buenísimo No, la asistencia de video Dice él Bueno, todo eso está conectado Con fibra Al edificio central de AFA Desde ahí se maneja el bar De hecho el bar en Argentina Una de las cosas especiales Que tiene es esa, ¿no? Que se maneja todo Desde un mismo lugar Y no con Desde cabinas En cada cancha Hay pregunta Pamela Cáceres Odisea Cota En realidad no pregunta Esto me hace acordar Dice nuestra comunidad de YouTube Al episodio de Los Simpsons En el cual Homero Se olvida actualizar su computador Y limpiarla A horas del año nuevo Y luego Gracias a eso Todas las máquinas se revelan Dice Ustedes no se van a acordar Un nuevo capítulo De Los Simpsons Son muy chicas Son muy chicos todos Nuestro equipo principalmente Pero en 1999 Cuando íbamos a cambiar De milenio A 2000 Existía Tuvo un nombre Que era I2K I2K ¿No es cierto? Así se llamaba Bueno, ¿te acordás ayer? Bueno Hubo como una cosa Una alerta mundial Porque se decía Que viste que el día De la compu cambia Como que no iban a cambiar Los días Que la fecha De las computadoras Como que las computadoras Iban a enloquecer Al tener que cambiar Del 31 de diciembre De 1999 Al 1-1-2000 Y que se iban a resetear Y volver a 1900 Como una psicosis Ay, que si pasa esto Que guarden todo Que la información Yo me acuerdo Yo me acuerdo Yo laburaba en OLE Y era todo Che, guardemos todas las notas Que no sabía Si iba a haber archivo Al otro día ¿Me entendés? Como que se iba a ir Todo al carajo No pasó nada Finalmente No pasó nada Buen día chicos ¿Cómo va? Pregunta ¿Mercado Pago funciona? Porque encima de hoy La canchería Le dije No, depositámelo En Mercado Pago Depositámelo en la cuenta Ya veo que no funciona Todo el fin de semana De una cinguita Me había que recortar la bola Por ahora anda Habría que ver Si te lo depositas Si tiene algún tipo De retraso Por ahora anda Mercado Pago De hecho yo lo acabo de usar Pero ¿Me mandaste plata? Te mandé plata ¿Por qué no me transferís plata Para probar? No mucha ¿Mandame? Qué sé yo 500 mil pesos Para probar Que tengo un par de cosas Que pagar Para aposta Se tenía que actualizar El sistema de ciberseguridad Había una ¿Viste? Cuando todo el tiempo Estás refrescando La actualización De todo lo que tiene que ver Con la seguridad De todo De todos los sistemas Y parece que hubo una falla Ahí Cuando estaba Reiniciándose Y bueno Se cayó Por esa falla Y se cayó toda la mierda Claro Y ahí afectó O sea Sobre todo en los Estados Unidos Suspendieron Sobre todo en los Estados Unidos Suspendieron vuelos Ajá Por las dudas Y ellos se toman Porque claro Lo que pasa es que hay fallas En la comunicación No te podés comunicar Entonces ¿Cómo haces para ir? Te digo Digo por nuestro conductor No vuelve No vuelve ¿No? Sí, vuelve Pa Alta pucha Buen día chicos Hola Ruthi Yo puse GPS esta mañana Y me ponía un par de emoji Me decía que me vuelva Me ponía la cama La frazada Y el asado y la cerveza Así que me volví Me pasó eso Qué raro Me pasó eso Y me volví Es cinco cuadras ¿Por qué pones el PPC? Porque a veces Estás muy congestionado Por Tames Y vengo por otra calle Y también me ponía La carita de camita De dormir y todo Pero bueno Después dije No, no, no Debe estar fallando a Windows Dije yo Se había caído Windows Voy a caminar Con lo que me acuerdo De todos estos días anteriores Claro Voy a hacer memoria Voy a llegar a la radio Y por las dudas voy a ir Bueno, así estamos Amigos 9.22 de la mañana Se ha caído el sistema De Windows Y qué sé yo Así que nada Así estamos Pasan los años Y bueno Pongamos música Por las dudas A ver si anda este tema Pone sumo Pone tengo años Coincide Un poco con la noticia De que lo único Que progresa Con el paso del tiempo Es la tecnología El hombre no Siempre es el mismo Bueno Recibe según el poeta El amor con los años Con los años Se parece El tiempo pasa Nos vamos poniendo texnos El amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se me impone siempre Un pedazo de razón ¿Qué pasa con los años? ¿Qué pasa con los años? Pasan los años Y cómo cambia lo que siento Lo que ayer el amor Se está volviendo Un sentimiento ¿Por qué años atrás Tomar tu mano Robar tu peso Se forzaron el momento Formaron parte Y en una verdad No, no, no El tiempo pasa Nos vamos poniendo texnos El amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De temor ¡Temor! ¡Temor! A todo dice que sí A nada digo que no Para poder construir La terrible armonía Que pone texnos Y texnos Los corazones Porque años atrás Tomar tu mano Robar tu peso Sin por solo Un momento Un momento Formar el parco Y una verdad El tiempo pasa Lo vamos poniendo texnos El amor no lo reflejo Como ayer Y en cada conversación Cada beso Y cada abrazo Se impone siempre Un pedazo De temor ¡Temor! ¡Chai! ¡Chai! No mandaba en el window a ninguno. No lo entendí. No, ¿por qué el rojo no conectaba dos pases seguidos a ser jugo independiente y perdió? Claro. ¡Sí! Por goleada. Perdió. No había entendido que decía el rojo. El rojo dice, por eso no conectaba dos pases seguidos, dice nuestro oyente. Muchos mensajes que llegan a la comunidad de YouTube también, ¿eh? Sí, señor. Dicen por acá, a mí el cajero no me da bola desde el quinto día, hábil. Para mí se cayó hace rato, dice Sebastián Mordorato, desde YouTube. Pueden escribir en YouTube, ¿eh? Ingresan ahí y ahí estamos. De ir al mismo que nosotros. De ir al mismo que nosotros. Debe ir al mismo que nosotros. Dice el de acá, amigo. Germán dice, alguien que arregle todo esto rápido, si no los traperos no van a poder hacer su show. Lo dice Germán Krauss. Lo dice nuestro actor. Che, che, che. Dispacio con eso. Bueno, un poquito de humor, chicos, cálmense. Y por acá dice, claro, con un poco de suerte, no habrá música electrónica por unos días también. Germán está enojado con la música hoy. Sí, aparentemente. Con algún tipo de música. No con toda. Escuchame, verís. Perdón, perdón, quiero leer uno más porque hoy están muy musicales nuestros... Amigos, aquí tú. Si se cae, si se caía hace una semana, nos hablábamos del playback de Shakira. Dice Sebastián. Y yo estoy de acuerdo con eso y voy a aplaudir a Sebastián. Che, fue el mismo que hizo en Times Square, ¿no? Viste que está el video viral. Pero, ¿por qué hacen esas cosas en esta época de redes? Que vos sabés que la gente lo contrasta en un minuto. Que te van a sacar las... Y el Super Bowl. O sea, tiene un... Tiene clave. Cuando le pedís presupuesto a Shakira, te manda por mail. Es como los shows de casamientos, ¿viste? Tengo este pendrive. Como los shows de casamientos. Yo que sé cómo se me van a dar los presupuestos, pero a mí me han dado una opción con playback. Una sin playback. Cantando. Mucho más cara. Mucho más cara. El entretiempo iba a durar seis horas. Y una opción en donde vais, saca fotos, para al lado del micrófono y no hace nada. Se queda así. Esos son los... Tengo con camiseta de Colombia, sin camiseta de Colombia. Tal cual. O sea, la pena que la única parte en la que no hizo playback fue para decirte quiero Colombia, ¿no? En un partido en el que jugaban dos equipos latinoamericanos. Pero bueno. Después dijo hola a los argentinos también. Dijo hola. Se dio cuenta después de que había hecho. Dijo a los diez minutos. ¿Quiénes son esos de Celeste Blanco? Ah, hola. A los treinta y siete. Hola, gente de Racing, dijo. Ah, no, perdón, son argentinos. Además se hubiese dicho hola a la gente de Racing, yo estaría muy feliz. Pero a los treinta y siete minutos que duró su show prácticamente, a los treinta y siete minutos dijo ¡Hola, Argentina! Pero antes había dicho, te quiero mucho Colombia. Colombia, estamos en una final donde no solamente juega a tu país, que además ni siquiera debes haber visto un solo partido de hace cuantos. Si me hubiese en España es un montón de fiel. Está herida. Está herida porque es como si le hubiera herido a su mamá. Está herida. Está herida. Me tocó el corazón, porque sabes que yo con ella tenía algo y me tocó el corazón. Estoy re caliente. No debe mirar partidos de fútbol. Vive hace un montón de tiempo en España. Ahora se mudó a Miami. ¿En qué parte tenías que decir te quiero mucho a Colombia en una final que está jugando dos equipos latinoamericanos? Capaz que eso ya estaba en el playback también del anterior, lo tuvo que mover. Decía, vamos Colombia y yo lo tenía grabado. Claro, puede ser de la gira de Piedes Calzos, ¿no? De Super Bowl. Año 98. De cuando tocó en el Atanasio Girardot de Medicina. Le dio FIACA a renovar la pista. ¿Vieron el video viral del nene que dice? Encima Shakira, 30 meses, show de mierda que hizo. Ay, sí. Lo identificaba que estoy con ese nene hace día. Lo pongo en loop, así. Show de mierda. Lo tenés a la pantalla. Show de mierda. Pará, pará. Bueno, perdón, perdón. Tranquilízate, tranquilízate. Tiene el corazón con agujeritos. Sí. Contanos qué pasa con el tránsito a esta hora, que supongo no tiene que ver con Windows. ¿Los semáforos andarán o están conectados a Windows? No, no, no. Estos semáforos no están conectados a Windows. Lo que sí es que hubo un choque de dos motos en Avenida Directorio de Hortiguera. También en el puente Fragata Sarmiento, que es de la zona de Ferro. Bajada a Yerval, sentido Rivadavia. También hubo un accidente con otro motociclista. En Panamericana, sentido al norte. Altura Puente Belgrano, entre 202 y 197. También hubo un choque en Mataderos. Dos autos y moto en Garzón 5700, entre La Raya y Fon Rouge. Y en lo que tiene que ver con los vuelos, acá una actualización. Los que están afectados son algunos que vienen de afuera, con aerolíneas de afuera. Por ejemplo, en este caso tenemos que hablar de Ita Airways, que viene de Roma. Es un vuelo de Roma que estaba como a con otros retrasos. ¿Y qué le decís? ¿Que se vuelvan? ¿Qué le decís? Si no los dejas aterrizar. No, no puede despedir. No puede despegar, no puede despegar de allá. Ah, no puede despegar de allá. Ah, ok. Entonces esas cosas estaban pasando. Acá estamos perfectos. No, por ahora todos los vuelos que tienen que ver con aerolíneas y tal, estaban en como normal funcionamiento. Ok, ok. Bueno, mañana es el Día del Amigo. Mañana es el Día del Amigo. Ustedes ya lo saben, me imagino, a esta altura. Así que hoy tenemos un estreno muy especial que involucra a Pity Álvarez. Así que estén atentos a esta mañana en Mega, a todo lo demás también, porque hoy tenemos un estreno muy especial. Hoy regalamos entradas también para ver a Emanuel Orviller en La Plata, en el Teatro Ópera de La Plata. Y mañana es un aniversario muy importante para el rock nacional y para Los Redondos, y a Yelen nos va a hablar de eso. ¿Te sorprendí? No. Ah, ok. ¿Se te cayó Windows? Fíjate que un día antes te hablo de algo que va a pasar mañana, estoy adelantadísima. A Yelen adelantando. Y no es la única que le funciona a Windows, loco. Adelantando la que es Windows, no trajo ni la computadora todavía, Yelen. En tu cara, Windows. Mirá cómo te hablo de algo que va a pasar mañana. Vero nos va a recomendar obras para ir a ver este fin de semana, arte para compartir en este fin de semana de vacaciones de invierno. Y nosotros les recomendamos que se queden en Mega, que se queden con los Cadillacs, con esta conversación nocturna. Más de la mañana y no hay luna, dejo a mis chicos hablando y vuelvo a casa. En mi vida en el camino se dispara una con la también, y solamente así descubro de lo que pienso. Y el tiempo se va, se va para los dos.